Bienvenidas y bienvenidos al mausoleo de los horrores. En esta nueva sección del canal estaremos subiendo, por si se las perdieron, poco a poco las llamadas en las que ustedes mismos nos cuentan sus experiencias paranormales en los directos de los viernes a partir de ahora a las 9 pm hora centro de México. Esperemos les gusten y créanos, merecen la pena escuchar por completo. Y sin más, vámonos con una de las tantas increíbles llamadas de esa noche. Las historias, he estado viéndolos en vivos, que hay mucha gente que desde pequeños son un poco más susceptibles a esto, de ver fantasmas. A mí mi abuela era muy así, tanto que a mí mi mamá una vez me contó que mi abuela empezó a gritar como que con voz muy grave y cosas que mi mamá no entendía. Ella estaba muy chiquita y hasta que llegó una tía y le dijo vete para allá, que hoyita yo voy a hablar con tu abuela, pero que con tu mamá, pero una voz así súper gruesa dice mi mamá que no se le olvida. Pero mi mamá es muy, no cree en nada. O sea, ella ha visto fantasmas, literal, un montón de cosas y ella te sigue diciendo que es que no, o sea, o lo toma muy, ajá, ahí está, no, muy, muy normal. O sea, es algo que siempre me ha sacado mucho de onda de ella. Entonces creo yo que por esto mismo de mi abuela, pues yo también logro ver algunas cosas a veces que otras personas, pues no, no te voy a decir que puedo hablar con muertos ni nada, porque pues no es así, ¿no? Tal vez haya que desarrollarlo, pero como te digo, a mí si me llegara a tocar como esta chica que hace, creo que el en vivo pasado o el primero dijo que era medium, creo que yo ahí sí no, no le entro porque sí está muy fuerte, ¿no? Pero llamaba para contarte, he visto muchas cosas, he escuchado la llorona como tres veces en Poza Rica, Veracruz, porque atrás hay un, donde yo me quedo, atrás hay un lago, un río. Entonces, este, la he escuchado como tres veces por allá y todo, pero la que yo te quiero contar o les quiero compartir esta noche es la primera que a mí me pasó, que quisiera saber si, si a alguien le ha pasado algo así o si tuviera alguna explicación, incluso tú. Me pasó cuando tenía como siete años más o menos, ocho, era día de muertos, no se me olvida porque yo había salido a pedir dulces. Este, yo regreso a mi casa, este, te explico, mi casa estaba al lado de una iglesia, o sea, compartíamos pared con la iglesia y era una pared como de, te gusta, cinco metros, era una pared muy alta y del otro lado había un terreno baldío pero estaba cercado también. Entonces, la única forma de entrar a mi casa era por el portón y el portón estaba enfrente de la ventana de mi mamá. Entonces, cualquiera que entrara, aparte de que se oía, pues mi mamá lo veía, ¿no? Por la ventana. Yo llego, me cambio, me voy a mi cuarto y me pongo a ver la tele y de mi lado derecho había una ventana grande. Este, yo estaba viendo la tele, que sea, pero como que, y veo que pasa una figura flotando con las manos como si estuviera rezando con una capucha, pero no iba caminando, o sea, se veía, iba recto completamente. Y yo lo vi y lo primero, en menos de cinco segundos ya estaba yo con mi mamá, gritándole, mamá, es que hay alguien allá afuera, por el pozo, porque había un pozo, ¿no? Me dice, ¿cómo crees? Y yo estoy aquí, porque estaba creo que hablando con su, con su esposo de ese entonces y viendo la ventana y me dice, ¿cómo crees? Y yo estoy aquí parada. Y le digo, no, mamá, pero yo, horriblemente asustada. Sale mi mamá, no se tardó ni diez segundos en salir al patio de atrás. Me dice, no, no hay nadie. El patio era grande, ¿no? Se fue a dar la vuelta por los árboles, todo. Dice, no, no hay nadie. Y dije yo, ¿cómo sé? ¿Por dónde se salió? ¿Por dónde se metió? O sea, si era alguien que quería pegarme un susto, ¿por dónde se metió? ¿Por dónde se salió tan rápido? No, nada. O sea, yo nunca le encontré explicación. O sea, te digo, yo he visto otras cosas y digo yo, bueno, le encuentro, pues, hasta cierto punto, no una explicación lógica, sino que, por ejemplo, en mi otra casa, que es una propiedad que tengo en Tuxpan, yo soy de allá, se nos aparecía un niño. Víamos de dónde era porque en frente de mi casa pasaba un camión y este niño iba con su abuelita cuando estaba, tenía como punto seis años el niño, y el camión los atropella, a los dos. Y mi abuelita va y le pone una manta al cuerpo del niño para... Hola, hola, Isa. El niño se metió a la casa, o sea, que mi abuela le está a cierto punto de... Disculpeme, discúlpeme, creo que nos... De entrar a la casa. Nos cortamos un poquito. ¿Me escucha? Hola, hola, hola. ¿Ahí me escucha? Listo, listo. ¿Usted me escucha, Isa? Listo. Sí, sí, sí. Excelente, excelente. Disculpeme, se cortó en la parte... Ay, yo estaba bien picado. Se cortó en la parte donde nos comentaba que... que su abuelita, su abuelita, ¿verdad? Ajá, exacto. Sí, le puso la mantita a este niño. Ay, Dios, qué... Ajá, para que no se viera el cuerpo, ¿no? Exactamente. Y nosotros pensamos que ella, con eso, pues, le permitió entrar al espíritu a la casa y ahí se quedó, ¿no? Entonces, eso tiene una explicación. Pero esto otro que te digo, que fue lo primero que me pasó, yo no, o sea, de verdad, no sé, no entiendo ni qué era. Te juro, era un monje. O sea, tal cual, si tú ves, como el de Assassin's Creed, creo se llama, que ves que trae una capucha, algo así. Y yo lo vi clarita su silueta, porque afuera había un foco, entonces daba hacia la ventana. Y pues yo, obviamente, no me quedé a ver ahí, a ver si me hablaba o algo. Yo me fui, te digo, tenía siete años. Nunca supe qué era esto. A todo lo demás que me ha pasado, te digo, he escuchado la llorona. Una vez nos aventaron piedras en una casa ahí mismo de Poza Rica. Piedras al techo. Y pues sabíamos que eran duendes, ¿no? O sea, decían, no, pues son duendes, porque salimos a ver y no había nadie. O sea, normalmente siempre dice uno, pues es esto, o pues es esto. Y esta onda, de verdad, que yo no, nunca, no supe un ente, algo que cruzó porque era día de muertos. En esas fechas, efectivamente, muchas personas no creen, pero sí está abierta una brecha. O sea, realmente sí pueden pasar espíritus tanto buenos como malos a este plano. Y por eso las personas que se dedican a la brujería y a la santería ocupan mucho esas fechas para determinados rituales, ¿no? Y eso es lo que provoca que a veces se crucen cosas que desconocemos a este plano. Pero yo de verdad no sé qué sea eso. Si alguien por ahí sabe qué tipo de ente que podría materializarse de esa manera y me pudiera explicar, o si tú tienes alguna explicación o teoría o algo, pues estaría muy chido. Es una duda que llevo teniendo 20 años. Tengo 27. La del monje, ¿verdad? Bueno, esta aparición que pretende ser un monje. Una, no sé, es que, ay Dios, podemos empezar con preguntas, ¿no? Vámonos con la más fácil, la que cualquiera nos hubiéramos preguntado. Ese lugar donde, pues, apareció, ¿no tenía historia de que antes había sido algún tipo de convento, alguna iglesia, un tipo de lugar donde se reunieran personas que, pues, predicaran alguna religión, casa donde estuvieran frailes y demás, o se desconoce completamente, o ustedes fueron las primeras personas ahí, o...? Pues, fíjate que ese tiempo en el que yo vivía ahí fue cuando se estaba remodelando mi casa donde se aparecía el niño, que te digo. Ok. Entonces, este, no sé si sea algo que... Déjame decirte que hasta hace poco yo pensaba que a mí me seguían ciertas energías. Ok. Pero creo que es a mi mamá, porque casa donde vivíamos, casa donde se aparecía algo. O sea, te juro, sombras, este, ruidos, siempre, siempre. De hecho, me acabo de mudar a donde estoy ahorita. Aquí no he visto nada, para nada. O sea, yo me ando luego con las luces apagadas aquí por la casa y no pasa nada. Tiene dos meses que estoy aquí. En la casa anterior me decía mi mamá, ¿tú subiste? Digo, no, no he pasado, ¿por qué? Y el gato, le digo, no, pues, está en mi cuarto. No, es que yo vi a alguien aquí que pasó ahorita. Le digo, no, pues, yo estaba en mi cuarto. Ah, pues, a lo mejor vi mal, porque ella es muy así. Pero yo hubo un punto en el que llega y me dice, ¿estás segura? Me abre la puerta y me dice, ¿estás segura que no pasaste ahorita? Y le digo, no, te juro que no. Y tu hermano, ¿no? Pues, ese güey se la vive en el Xbox y no lo vemos en todo el día. Digo, no, ¿para qué va a subir? Y me dice, no, pues, es que ahora sí vi un señor. Me dice, es un señor. Dije, no, pues, o sea, siempre, en todas las casas se veía algo. Y no sabíamos si era ella o era yo, porque a ella le hacen brujería una señora que es la exesposa de mi padrastro. Brujería, pero así canija para matarla, ¿no? Pero ella, este, hace 20 años fue con un brujo para que le hiciera una curación. Me acuerdo para qué fue. Y el brujo le dijo que ella traía una protección que le habían dado desde que estaba chiquita. Que a ella la brujería raramente le iba a hacer algo porque traía una protección. De hecho, le dijo que es un apache. Es un señor grande, cruzado de brazos, que siempre está atrás de ella. Y hace como dos años nos hicieron una limpia otra vez porque yo tenía muy mala suerte, pero así horrible. Y un amigo mío, pues, se dedica a eso. Y le dije, oye, por favor, ¿no? Pues, hazme el favor de limpiarme. A mí, todos le entraron, todo mi grupo de amigos le entró también. Y de una vez me dijo mi mamá, pues, órale, de una vez también, ¿no? Y cuando mi amigo la limpia, le dice, usted trae una protección. No puedo ver bien qué es porque eso, pues, ya es más avanzado. Pero usted trae a alguien con usted que le pusieron desde niña. Le dijo lo mismo que le había dicho el brujo de hace 20 años. Y le dijo, por ende, toda la brujería que le están aventando a usted se le pega a su hija. Y por eso Isa trae mala suerte. Porque no es en sí la brujería que se la estén haciendo directamente a Isa, sino que toda la energía que brinca de usted se le pega a Isa. Y por eso trae mala suerte. Y sí, me salió en la... Me enseñó mi vela y me dijo, mira, se está prendiendo en tres y que esto y que el otro. Y yo, la verdad, no sé de eso. Pero sí, dije yo, no, pues, sí. Y a partir de ahí, ya no sonijas la mala suerte normal de un ser humano, ¿no? Pero en ese entonces sí era una cosa de verdad bárbara. O sea, cosas que decías tú, no, ya, ya, o sea, no tiene lógica. Claro, y efectivamente era por eso. Esta señora, este, se gasta la millonada en ver si le puede hacer algo a mi mamá. Y mi mamá cae en su rollo, ¿no? Pero cortar un montón de historias, en especial de la casa de Tuxpan, fue donde viví más tiempo. Pero, pues, este, pues sí estaría chido darle chance a alguien más también para que cuente. Yo después vuelvo a marcar el siguiente en vivo, a ver, y ahí te cuento unas dos, tres que tengo del niño de allá, porque con ese hasta platicó mi mamá, lo corrió, y se fue como seis meses y luego regresó el fantasma del niño, ¿no? Pero te digo, este, sí, estaría padre darle chance a alguien más y yo vuelvo a llamar sin ningún problema, para no extendernos tanto. Ay, Isa, no, qué amable, qué amable, qué amable. No, oiga, sé, sé que estamos ahorita, se lo, creo que hablo por la mayoría, hablo por la mayoría, creo, porque todos estamos muy picados con su historia. O sea, que estamos en esto de cuéntenos más, pero tiene razón a la vez de que, sí, cierto, hay que escuchar más historias, pero a la vez queremos escuchar de usted. Entonces, lo que vamos a hacer, si usted gusta, por supuesto, es que nos prometa, yo sé que se los digo a todos, pero quiero que todos nos los prometan, porque todos nos dejan enganchados, la verdad, todos nos dejan enganchados, ¿eh? Que nos va a volver a llamar para contarnos más historias, porque ahorita empezaron con el tema de los duendes, con lo del niño, ay, Dios, con lo del monje, que, bueno, pues por ahora no podemos tener respuestas más que teorías y demás, pero no deja de ser muy interesante. Lo del apache, que realmente no sé si es trabajar con fuerzas antiguas, ¿eh? Muy antiguas. Sí, claro, muy antiguas, exacto. Muy antiguas, entonces. O sea, quién sabe si lo trae desde, o sea, desde mi bisabuela, o quién sabe quién lo tenía y se lo pasó. O sea, la verdad, yo desconozco si alguien explica eso de la protección, pues estaría súper padre también, alguien que sea brujo o que trabaje de esto, pues estaría muy padre que también lo explicaran, ¿no? Gracias. 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 Gracias.